Canary Pintaluga es orgulloso patrocinante de Noticias al Día. Violentas 24 horas en todo el suroeste de la Florida, tres personas fallecieron luego de tiroteos en Imocali y Fort Myers, otras tres resultaron heridas en incidentes con arma en Lehigh Acres y North Fort Myers. La oficina del alguacil del condado Collier investiga la muerte de dos adolescentes en Imocali registradas el miércoles en la noche. La situación se presentó en el 200 de la calle Sexta Norte. Cuando las autoridades llegaron a la escena encontraron a Coby Martínez de León de 18 años y Natalia Trejo de 17 sin vida. Miembros de la unidad de investigación de crímenes han permanecido en la escena recolectando información de lo ocurrido. La familia informó que ellos salían juntos desde hace un año y vivían en la casa de la abuela de De León. La relación fue descrita como violenta. El caso permanece bajo investigación. Se plantea que podría tratarse de un homicidio-suicidio. También en Collier permanece abierta la búsqueda de los responsables de la operación de uno de los cultivos caseros de marihuana más grandes en la historia de la zona. Los detectives nos informaron que encontraron más de 400 plantas en una casa en Washburn Avenue en Golden Gate Estates. Las autoridades mencionan que las plantas podrían costar 1.2 millones de dólares. Además, se encontraron miles de dólares en equipo para el procesamiento de la droga. Nadie se encontraba en la residencia en el momento del arresto. Advertencia de las agencias de policía en todo el estado orientada a los conductores ebrios. La iniciativa se denomina Drive Sober o Get Pull Over. Maneje sobrio o será detenido y estará vigente hasta el 1 de enero. De acuerdo con estadísticas nacionales, 30% de los choques que se registran en diciembre corresponden a conductores embriagados. Las cámaras en los semáforos en el condado Collier serán cosa del pasado. Los comisionados aprobaron terminar el contrato con la empresa American Traffic Solutions, compañía que las opera. Ellos mencionan que las cámaras fallaron en la misión de prevenir choques. A inicios de año, conductores demandaron al condado y a la compañía que opera las cámaras, mencionando que era inconstitucional tomar fotografías de las placas en los vehículos. La demanda finalizó con un acuerdo de 665 mil dólares. Las cámaras serán retiradas en febrero. Los restos de la cantante Jenny Rivera, que falleció el domingo en un accidente de avión, fueron identificados y entregados a su familia en la jornada de este jueves. Los restos del copiloto y representante de Jenny también fueron ya identificados. Se prevé que los restos de la cantante sean cremados este viernes. Y por ahora, estos son los hechos que son noticias. Toda la actualidad informativa del área del mundo está en el sitio en Español Nº 1 del suroeste de la Florida, www.delatinos.tv, también para estar informado de las noticias durante todo el día. Lo invito a que me sigan en mi cuenta personal en Twitter. El usuario es arroba.caznews o también me pueden buscar en la red social por medio de mi nombre. Los espero, no me fallan. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. ¡Gracias!